Hola a todas. Muy buen día a todas las personas. Que tengan muy buen día. Estoy aquí para invitarles al siguiente taller que voy a presentar. Es un taller acerca de menstruaciones. Es un taller creado para mujeres, un espacio muy íntimo para nosotras las mujeres. Es una secuencia que vengo haciendo. Primero fue el taller de miomas. Después el taller de ovarios. El anterior fue el taller de la fertilidad. ¿Por qué somos mujeres estériles? Y no solo para los hijos, sino para la vida. Y ahora toca menstruaciones. Y fíjense que es súper curioso. Cuando yo escogí los temas y los formé por meses, no había visto la secuencia que estoy viendo ahora. La secuencia que me ha dado o la secuencia que desde un lugar más profundo tomé o decidí, porque me va mostrando y a las participantes hay quien ha ido tomando todos los talleres aún sin tener la sintomatología. Porque lo que quieren es aprender de cómo funcionamos. Y mucho de estos talleres es para que tú aprendas cómo es tu función femenina. Entonces sí, de verdad ha sido súper interesante ir comprendiendo la profundidad. Este año estoy cumpliendo 10 años de interactuar, de aprender y de comprender la vida a través de la lógica global convergente y de las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer. Ha sido un proceso muy interesante. Primero tuve que comprender la mecánica de esta máquina especial que tenemos. Cómo al mismo tiempo se impacta el área del cerebro, el control, el control de mando, el tejido y la psique o la percepción que tenemos de la vida o el filtro, el filtro con el que te entra a ti la información a cada uno de nosotros. Entonces, si a través de ese filtro, una experiencia, un evento, una situación, una persona, un algo del ambiente me hace sentir que estoy en peligro, voy a tener una reacción instintiva. Cuando el cerebro dice peligro, automáticamente tu inconsciente biológico va a generar una modificación y algunos de tus tejidos van a sostener esa situación de peligro. Y a veces, bueno, en la naturaleza esto es para máximo dos, tres semanas, ¿no? Y muere o vive el animal. Entonces, nosotros tenemos la cualidad, es una cualidad de alargar esto durante incluso toda una vida. En mi trabajo cotidiano veo cómo esto puede empezar en la gestación y continuar toda la vida. Entonces, tenemos esa cualidad porque sí logramos sostenerlo. Ya después se vuelve la llamada enfermedad crónica. Sin embargo, lo seguimos sosteniendo. Hay un tejido que está sosteniendo esa situación de peligro. Entonces, primero fue comprender esta mecánica de cómo lo hacemos todos nosotros. Cómo sostenemos situaciones de peligro. Cómo durante tanto tiempo vivimos en sobrevivencia, ¿no? Fue esta mecánica de cómo trabaja, cómo funciona cerebro, tejido, psique. Y además, ir comprendiendo, ¿no? Ir tejido por tejido. Ah, este tejido hace esto. Ah, durante esta fase, este otro tejido hace esto. Y ya estos últimos años, ir más profundo a comprensiones de qué quiere la vida, la tierra, a través de proyecto humano. ¿Qué está haciendo? Porque somos animales, somos homo y tenemos capacidad sapiens. ¿Cómo este proyecto humano, con estas cualidades de sostener tanto tiempo, qué está buscando? ¿Cómo es el experimento? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estas son las últimas comprensiones a las que estoy llegando y estoy compartiendo con ustedes. Tanto en los talleres, como en los videos, como en el consultorio. Esa es mi función. Entonces, en este taller de menstruaciones, vamos a ver, por ejemplo, tema número uno. Las menstruaciones abundantes. Tal vez para las mujeres, este no es un caso mío, tal vez para las mujeres que viven esta experiencia, sea como un sufrimiento. Lo que yo he escuchado es, por ejemplo, viene el periodo menstrual y como es tan abundante, lo que generalmente es que se mancha. O sea, no es suficiente la copita menstrual, las toallas, los pañales, porque hay quien no usa pañales, y no es suficiente. Se manchan y están como con esa tensión de, ay, me tengo que cambiar y son días incómodos. Una menstruación de forma natural no sucede así. Entonces, aquí hay un tejido que está sosteniendo un conflicto en donde la mujer siente peligro. Hay un peligro en esa percepción, en estas mujeres, y entonces tienen esta recurrencia. Están viviendo en una repetición constante todos los meses de peligro y tienen una menstruación abundante. Ese es un síntoma fuera de la norma, voy a llamarlo así. Una menstruación debería ser de forma natural, suficiente usar una copita, suficiente usar unas toallas, sería suficiente. Pero para estas mujeres, la ampliación aquí va a ser, bueno, ¿y yo en qué conflicto estoy? ¿Cómo es que yo vivo este peligro? ¿Y cómo incluso he tratado de solucionarlo, pero no lo he logrado? Entonces, para empezar, es como, no conozco el conflicto. No sé con qué tiene que ver, ¿no? Y muchos de los conflictos que vamos a ver en este taller, tiene que ver con la hembra. Porque somos mujeres y la gran mayoría de las mujeres estamos masculinizadas, hormonalmente masculinizadas. Entonces, hay una gran confusión a un nivel colectivo, diría yo, de qué necesita una hembra y de dónde va a recibir lo que necesita la hembra o cómo producirlo. Ese es uno de los grandes conflictos. Entonces, el ambiente femenino, no dije de mujer, el ambiente femenino, el ambiente de los estrógenos y esto que produce, incluso, por ejemplo, cuando hay un ambiente óptimo con una cantidad hormonal óptima de estrógenos, de la progesterona cuando es necesaria, todas estas hormonas para lo femenino, eso se puede ver, por ejemplo, en el cabello, en la piel, en los labios, en el color de los labios y en vez de usar Botox, tienes tu estrógeno. Es bien lindo como mucho de la belleza, el marketing y todo esto, te dice, ay, sí, unos labios con el Botox, una piel tersa, un cabello lindo. Y no lo tienes, ven y yo te lo doy, ¿no? Con el Botox, con el producto y todo. ¿Cuándo lo natural sería tenerlo con mi propio estrógeno? Pero estoy masculina. Entonces, tengo más testosterona que estrógeno. Entonces, bueno, este tipo de conflictos y además cómo lo hace cada una de nosotras y qué situaciones vivimos y cómo se marcó por primera vez en tu vida, en tu gestación, en tu infancia. O sea, vamos a ver cómo lo tienes codificado. Se habla mucho de biodescodificación, una codificación para la vida. Y cada uno de nosotros tenemos un código y lo estamos ejerciendo durante nuestra vida. Estos talleres están creados para que tú conozcas tu propia codificación en estos temas. Porque no es tan agradable estar así como, a veces decimos menstruaciones abundantes, pero hay quien tiene hemorragias como tal, ¿no? Porque es así como un se me va y la vida. Llegan incluso a anemias, ¿no? A irse. Se va a la vida ahí, ¿no? Entonces, ir comprendiendo, que tú puedas ir comprendiendo cómo estás funcionando. ¿Cómo vives esta parte de lo femenino? Porque eres mujer. Yo no estoy en contra de la testosterona ni de la mujer masculina. Mi función aquí es hacer regulaciones o enseñarles a hacer regulaciones. Entonces, darnos cuenta sería lo más importante. Darnos cuenta cómo lo estamos haciendo. Y de ahí puede surgir muchísimo campo de apertura. Otro de los temas es la irregularidad. Es en la naturaleza del humano, cada 28 días, más, menos, más, menos, regularmente, como la luna, tenemos el periodo. Yo era regular cada 28 días. Cada 28 días. Y de repente empecé cada 21. Igual seguí siendo muy, muy regular. Cada 21. Pero se acortó el periodo. Entonces, fíjense, en la naturaleza estamos ovulando con anticipación. Y entonces estamos usando nuestra reserva de óvulos más rápido, ¿no? Porque no es lo mismo 28 que 21. Entonces, más rápido se están usando. Y después de ese periodo de 21 días, yo llegué a la amenorrea. La amenorrea es que no menstruamos. Yo tenía 39 años cuando dejé de menstruar. Así ya definitivamente. Nunca más he vuelto a menstruar. Bueno, tuve unos pequeños sangraditos, pero no. Y entonces yo no sabía por qué existía esto. Yo comprendía que algo estaba mal en mí. Esto me lleva a entrar en círculos de mujeres, a entrar en formaciones de lo femenino, en aprender. Para mí es importante comprender lo que pasa dentro de mí. Es mi propia naturaleza y es mi vehículo donde vivo. Entonces, pues fui aprendiendo muchas cosas. Pero realmente las cinco leyes fueron las que tocaron el punto. Y ahora entiendo por qué tuve esta menopausia precoz. Y ahora hay muchas mujeres teniendo menopausia precoz. Y bueno, hablando de menopausia porque no hay menstruación. Entonces, estos términos también son confusos. Yo tuve una ausencia de menstruación. Llegué a la amenorrea. Y se dice que es menopausia precoz. ¿Ok? Sin embargo, ahí va un sin embargo, coma, paréntesis, punto y seguido. Bueno, yo ahorita tengo 54 años y ahorita estoy teniendo realmente mis cambios hormonales. Ha sido muy sutil porque no hay la, ¿cómo se dice? La evidencia física, que es retirarse de la menstruación. Yo no tuve esa evidencia física. Pero sí estoy teniendo otras evidencias en sensación, en mi percepción de la vida, en mis objetivos, incluso en mi lentitud que estoy teniendo. Es otra mirada y otro sentir muy diferente. Ya más adelante, que tenga un poco más claro, hablaré de menopausia. Ahorita no. Yo estoy teniendo mi menopausia y a los 39 tuve este otro evento. Vamos a llamarle menopausia precoz. Pero realmente, realmente la menopausia la estoy teniendo ahorita 15 años después. 15 años después. Lo que cambió fue mi ambiente femenino, interno. Y entonces tuve una masculinización muy fuerte. ¿Y por qué? ¿Qué tejidos? Por ejemplo, los ovarios, ¿no? ¿Cómo sucede? ¿Por qué dejan de producir esta hormona tan maravillosa que requerimos como mujer fértil? A esa edad, ¿no? A esa edad yo era una mujer fértil. Aunque decidimos hoy no tener toda nuestra etapa de fertilidad, un hijo tras otro, y estar embarazadas constantemente, ahora es una decisión. Sí podemos ser fértiles para otras situaciones de vida, incluso para nuestros hijos, para la pareja, para nosotras mismas, para la sociedad. Podemos seguir siendo mujeres fértiles. Yo estoy en el otoño de mi vida, entonces, como ahorita que empezó el otoño, empiezo a liberar hojitas, ¿no? No estoy siendo tan fértil, por ejemplo, ya para mis hijos, ya no. Pero hay situaciones en mi vida que han cambiado y esa fertilidad la estoy dirigiendo hacia mí. Hay un cambio en los objetivos. Pero cuando eres mujer fértil, estás produciendo, ¿no? Es una constante de producción y se requiere ese nivel femenino para que puedas ser un contenedor de la vida y entregarla. Entonces, las irregularidades, cuando no estás siendo, cuando es menos, o cuando es cada tres meses, cada cinco meses, uy, cada seis meses. No, yo no sé ni cuándo llega, no sé ni cuándo me va a bajar. Deja de ser una regla. ¿Qué dejo de ser regla? Que tú seas una mujer. Que tú estés en ambiente femenino. Que tú tengas el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, o sea, ovarios, en armonía, en ciclicidad, en una constante de información. Y es como una nota, son como notas musicales, es como tu música interna, tu canción interna, tu ritmo interno, y está funcionando. Y no sabes por qué, pero se va. Y estás irregular en esta nota de tu vida, ¿no? Llega, pero no sé cuándo regrese. Y estás ahí atorada. Y no sé si va a pasar. Y por otro lado, muchos de los anticonceptivos que se están usando hoy, detienen esta armonía, esta sinfónica. Entonces, mandan neurorreceptores o bloqueadores, y entonces se cortan, se cortan. Y a lo mejor te quedas en progesterona, o a lo mejor te quedas en, es como, sigo estando embarazada, entonces no va a haber la siguiente faceta. Entonces, también estar siempre hormonalmente con el mensaje, estoy embarazada, es como maternando todo el tiempo, tiene efectos en tu vida. Porque a lo mejor eres la mamá de todos los pollitos, y tiene efectos en la vida, ¿no? O soy la masculina eterna y no entro a las facetas femeninas. Entonces, estas irregularidades en las necesidades femeninas, además, van afectando tus tejidos. Ahí es cuando ya podemos hablar de pólipos. No quiero decir ahorita miomas, porque no vamos a ver miomas, sí vamos a ver pólipos, hiperplasias endometriales, todos estos llamados cáncer de endometrio, cáncer de cuello, del útero, cáncer cervical, el virus del papiloma. Aquí vamos a empezar a ver esto, porque son sintomatologías del programa especial o programa de peligro de los tejidos que vamos a ver. También, este, ovarios están afectados. Entonces, tenemos que ver cuál es tu caso. Tú tienes que comprender cuál es tu combinatoria de vida, y tu combinatoria de vida, al final, a lo que te lleva es a el desarrollo de capacidades y el desarrollo de maduración. Si estamos en peligro, uno, no hemos comprendido. Dos, no hay capacidad. Tres, no hay maduración. Entonces, vamos a entrar en esto, en que tú vayas primero comprendiendo lo que no sabes. Dos, dándote cuenta de la capacidad que no tienes. Y decir, ah, tres, ¿cómo sucede eso dentro de mí y hacia dónde yo me podría dirigir? Incluso si es lo que quieres. Incluso si es lo que quieres. Hoy estamos en un mundo del empoderamiento, del éxito, de la eficiencia, y a veces eso nos saca del mundo de lo femenino. Entonces, cómo estos últimos talleres, en los grupos, porque además hay grupos de seguimiento durante un mes, en los grupos de eso nos hemos ido dando cuenta, muchísimo, de los errores de percepción, de las ideas fijas que hemos tenido, de lo que yo creía que tendría que ser y hacer para estar feliz conmigo y tener una vida feliz. Y así como, wow, ni es esto, ni es esto, ni es esto, y esto que hago tampoco me ha funcionado, y ya no lo quiero hacer. Y yo creía que era el mensaje de los empoderamientos y de los éxitos, y no va por ahí. Lo femenino es mucho más sutil, mucho más lento, mucho más tranquilo, porque es lo que contiene la vida. Y si tú eres mujer, tienes estos tejidos. También vamos a ver por qué hay hemorragias. Una cosa es lo abundante y otra cosa es la hemorragia. Entonces, ¿por qué algunas mujeres padecen hemorragias durante la menstruación o fuera del periodo menstrual? También tiene que ver con diferentes tejidos. A veces son ligeras hemorragias fuera del periodo menstrual. A veces no son tan fuertes. Pero sí suceden. Y a veces incluso no son rojitas, no como la sangre menstrual, sino son más bien cafecitas, marrones. También cuando son abundantes, generalmente hay coágulos. Coágulos, esto es bien importante. Vamos a ver por qué tu tejido, qué tejido está generando esta sintomatología. Y las ausencias, bueno, las ausencias, la amenorrea, también es algo muy común. Muchas mujeres jóvenes, como lo fui yo a los 39 años o antes, ya dejando de menstruar. Parecen epidemias estas cosas. Pero tiene que ver con el ambiente, la información del ambiente, la información social. Y nosotros, nos guste o no nos guste, pues estamos aquí en esta sociedad y estamos participando. Estamos tomando información y estamos entregando. Entonces estamos en un dar y recibir un contexto. Y también estamos haciendo ya este cambio en esta era acuariana de cómo una mujer puede manifestarse. Y seguir siendo mujeres, ¿no? Y cuando digo mujeres es con energía femenina, con ambiente de estrógenos, con nuestros tejidos genitales saludables. Y otra cosa es esta parte de que tú puedas ser consciente. Estos talleres son para personas conscientes. ¿Por qué? Porque te vas a hacer cargo de ti. Este taller es para que te hagas responsable. Para que te des cuenta. Para que estés observando cómo lo haces tú. Y entonces tú te puedes hacer cargo de ti. Yo no ofrezco pastillas. No ofrezco nada de extracciones de tejido. Sino otro tipo de soluciones que además de verdad son más amables. Y va de la mano con responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? La capacidad de responder. La capacidad de asumir. La capacidad de tomar decisiones. Y entonces cuando tomamos decisiones, asumimos lo que viene después. Y eso es lo que realmente nos va a dar una vida en libertad, una vida en armonía, una vida saludable. Entonces para eso están creados estos talleres. Para que tú puedas gozar de una vida saludable. Y no solamente en tus tejidos. Porque recuerda que también va a ser la percepción lo que va a cambiar. ¿Cómo yo comencé a percibir que esto era un peligro? Porque imagínate que a lo mejor no estás muy clara. Pero estás durmiendo con el enemigo. O estás viviendo con el peligro. O sientes que no es la persona adecuada desde tu inconsciente. Desde tu inconsciente. Porque el inconsciente es el que está haciendo estas regulaciones. Y te vas a enterar de esto, ¿no? Bueno, la biología, la percepción de la naturaleza, es muy diferente a la percepción cultural y social. Entonces tenemos que hacer equipo. Tenemos que hacer equipo dentro de esta percepción de mi naturaleza femenina, de mis necesidades femeninas, de cómo sentirme segura, protegida y lo que está en la sociedad y en el ambiente. Y que yo soy parte de esta sociedad y estoy generando que haya empoderamientos y que seamos todos iguales. Pues no, no somos iguales, ¿no? Pero la realidad está en el ambiente, ¿no? O yo tengo que ser la supermujer o yo tengo que ser la supermamá o sexualmente disponible o con los atributos femeninos al 300% y si no, no voy a ser suficiente. Entonces si tú tienes una idea de insuficiencia, vas a tener conflicto. Si tus necesidades femeninas como hembra, que si eres biología, no están cubiertas, bueno, y hay que darnos cuenta cómo no están cubiertas. Súper importante. Para mí ha sido bien, bien, bien profundo darme cuenta que no está cubierto y cómo yo he cooperado a que no esté cubierto. Cómo yo me he llevado a mí misma a estas exploraciones y ahora quiero cambiar el rumbo. Porque yo misma soy la que me estoy generando el dolor, el sufrimiento. Pero necesitaba darme cuenta y necesitaba explorarlo. Esa es la diferencia de mirar algo de manera consciente. Entonces, está inconsciente. Es una necesidad. La estoy cumpliendo con peligrosidad, con sobrevivencia, con riesgo, con insatisfacción, con sufrimiento. Y acá se me impone que sea de más, ta, 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 la lista de la perfección. Y todo eso es lo que puede estarte afectando. Hay que ver qué es lo que está afectando y de eso se trata el taller. Vamos a ver la teoría para que sepas cómo funciona. Pero, y lo más importante, son las dinámicas. Todas estas dinámicas creadas para que tu corporal y tu inconsciente biológico comprendan. Aquí es donde hacemos como ese proceso de conocer tu código, conocer tu ecuación. Y vamos a ver cómo está codificado. Cómo por sobrevivencia a nivel fetal, tal vez, codificaste. Y cuando digo fetal, puede ser una experiencia de tu madre, de tus abuelas, de generacional, transgeneracional. Cómo se codificó, cómo el tejido está funcionando y cómo comenzar otra mirada. Cómo ir primero a descubrir cómo lo estoy haciendo. Es bien, es súper interesante ver cómo hacemos cosas que yo podría llamar autodestructivas para sobrevivir. Y cuando las vemos, se decía, guau, sí, yo estoy haciendo esto. De verdad, yo he hecho esto para sobrevivir. Y ahí se abre el mundo entero. Ya después de ese darse cuenta, ese darse cuenta es me cae un 20, entro en conciencia, se regula esa información que tú observas, te das cuenta, se vuelve consciente. Para el que gobierna tu vida, se vuelve consciente de algo y automáticamente, es automático, lo empieza a regular de otra manera. Porque sale de un nivel de peligro y de sobrevivencia muy fuerte y empieza a hacer modificaciones que tú con tu mente no puedes hacer. Tú con la mente no la puedes hacer. Por eso hay que ir a esos niveles profundos. Para eso están creadas estas dinámicas, para ir a niveles profundos. Cómo se marcó el trauma dentro de ti. El evento, lo peligroso, la sobrevivencia. Cómo eso se marcó dentro de ti. Entonces, bueno, aquí la invitación para todas las mujeres mayores de edad. Sí es importante que sean mayores de edad porque sí es un trabajo profundo y no va a estar mamá acompañándote. Ya tienes que hacerlo por ti y para ti. Entonces, sean muy bienvenidas este próximo domingo, 8 de octubre, a las 10 de la mañana en Metepec. Es presencial. En la descripción de este video dejaré la liga para ir al evento y ver qué se requiere. O si quieren inscribirse, todo esto. O cualquier otra duda que tengan. Entonces, vamos a ver menstruaciones abundantes, irregulares, hemorragias, amenorreas o ausencias. Y esto que llevaría a la llamada menopausia precoz. Por si es tu caso y todavía estás joven, podrías volver a menstruar. Incluso podrías volver a etapa fértil, ¿no? Yo no porque ya entré en menopausia real. Entonces, bueno, no es como mi interés tampoco, ¿verdad? Ya estoy en otra etapa de mi vida. Sean muy bienvenidas y nos vemos pronto.